... ...6 y cuarto, ya estamos de vuelta en Nunca es Tarde... ...y el médico pues está de visita, ¿qué tal? ¿Cuánto hablar? Muy buenas tardes. Vengo con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, ¿verdad? Porque vamos a hablar de dientes hoy. De dientes, parece que es una tontería... ...pero tienen su importancia. Claro, dientes, dientes, que es lo que le fastidia, ¿no? Como decía la Pantoja. Vamos a un horario infantil, no se pueden ciertas cosas. A dejarlo así. Pero la sonrisa, muchas veces no solo el espejo del alma... ...y también es importante para la autoestima... ...y a veces se infravalora la importancia... ...de unos dientes saludables y bonitos. Claro, hoy vamos a fijarnos en los dientes... ...desde el punto de vista estético... ...que es el blanqueamiento dental... ...que obviamente tener unos dientes sanos... ...no implica que sean súper blancos... ...pero sí que hay mucha gente que se ha fijado, ¿verdad? ...en su sonrisa y en ponerle a las más blancas. Al final, bueno, conforme envejecemos... ...el esmalte de los dientes pues se va perdiendo... ...y es normal que con los pasos de la edad... ...pues no tengamos los dientes relucientes... ...que tiene nuestro hijo... ...pero bueno, es importante que una buena higiene en la boca... ...y un cambio en la coloración de los dientes... ...a veces puede estar detrás de ciertas patologías... ...ciertas enfermedades... ...entonces es importante que bueno... ...que si notamos cambios en la coloración de los dientes... ...que consultemos con los que más saben... ...que en este caso son los dentistas... ...porque muchas veces del estudio de este color de los dientes... ...se pueden llegar a diagnósticos de enfermedades... ...que pueden pasar desapercibidas. ...y hay varios tratamientos ¿no?... ...de blancamiento dental... ...y cuál es el proceso, cómo sería ese proceso... ...bueno, tratamientos hay bastantes... ...fundamentalmente son tres... ...el primero es una buena higiene bucodental... ...no la típica que nosotros hacemos en nuestra casa... ...sino pues bueno, aquella que levanta... ...y elimina toda la placa de sarro... ...la boca está llena de bacterias... ...el sarro acumulado pues hace que la dentición... ...el efecto del azúcar, la carie y demás... ...pues la calidad de nuestros dientes... ...de la capa externa se pierda... ...y por lo tanto hacer una buena higiene periódica... ...pues ayuda al blancamiento de los dientes... ...luego está el tratamiento estrella... ...el blancamiento dental... ...que bueno, hay que tener ciertas características... ...ciertas peculiaridades... ...y luego está el más novedoso... ...que serían las carillas... ...que son como las fundas... ...que normalmente son de porcelana o de composite... ...que bueno, que dan un aspecto externo espectacular... ...pero bueno, que son más complejas a la hora de ponerlo... ...ahí estamos viendo el proceso de blanqueamiento dental... ...¿no?, que dura aproximadamente unos 30 minutos... ...y son tres aplicaciones cada 10 minutos... ...sí, yo puedo hacer tres o cuatro sesiones de 10 minutos... ...al final bueno, es importante... ...que el tratamiento se limite solo a los dientes... ...por lo tanto las encías y demás... ...pues tienen que protegerse bien... ...y lo que se hace es, pues bueno... ...se aplica este agente blanqueador... ...y una vez que está... ...disfundido, diseminado por todos los dientes... ...lo que se aplica es una luz ultravioleta... ...que lo que hace es activar el agente blanqueador... ...y esto, si la persona lo tolera... ...si no le da irritación... ...si no le da dolor a la hora de hacer el tratamiento... ...pues como muy bien has dicho... ...se pueden hacer en sesiones de 10 minutos... ...pues tres o cuatro sesiones... ...y se tiene un efecto, pues prácticamente inmediato... ...indoloro y bastante satisfactorio... ...¿cuál es la ventaja de tener unos dientes super blancos? ...bueno, la ventaja de tener unos dientes super blancos... ...sobre todo del blanqueamiento dental... ...como hemos dicho, es que es un tratamiento que no es invasivo... ...que no genera daño, o sea, hay indoloro... ...los efectos pues son prácticamente inmediatos... ...y esto que hace, pues que la persona que se ha hecho el blanqueamiento dental... ...aparte de lucir una buena sonrisa... ...recobre parte de la autoestima que a veces se pierde... ...y que nos dé miedo incluso hablar o reírnos por el qué dirán... ...porque van a pensar que es que somos sucios... ...nos lavamos bien, tenemos problemas... ...y luego también, bueno, nos hacen sentir más jóvenes... ...y esto pues al final, como hemos dicho... ...la importancia de la salud y de la mente... ...pues hace que sea beneficioso para todos. También hay inconvenientes, enseguida me cuentas cuáles son... ...pero antes vamos a irnos en directo pues hasta una clínica... ...porque nuestra compañía Tatiana... ...creo que Tatiana te vas a someter a un blanqueamiento dental... ...ahí está, mira, sonriendo, tan guapa ella. Mira David, esto no está pagado, ¿eh? ...parece que voy a una clase de locución... ...porque hacer en un directo... ...hablando así con esto que me han puesto... ...está guapa Tatiana... ...va a merecer la pena porque es que me estoy haciendo... ...me van a hacer un blanqueamiento con plasma, ¿no? Estoy con la doctora María y... ...es lo que la doctora Elena Gil y con la higienista María Gil... ...y bueno, cuéntame un poco... ...cuánto tiempo voy a estar aquí y qué resultados voy a tener. Pues más o menos vamos a conseguir mejorar su color dos tonitos... ...hay que tener en cuenta que Tatiana tiene dos empastes aquí en los incisivos centrales... ...y que esos no podemos conseguir blanquearlos del todo... ...pero durante 15 minutitos vamos a ver qué conseguimos, ¿vale? Me va a quedar algo natural, a ver si me parece aquí Julio Iglesias. No, todo natural Julio Iglesias. Y viene mucha gente a hacerse este tipo de tratamientos, ¿está siendo muy demandado últimamente? Hombre, siempre de cara al veranito aumenta las tentaciones a hacerse un blanqueamiento. Bueno, pues David, si te parece, me voy a quedar aquí que me están adoniendo un líquido azul... ...¿qué es el que era el líquido azul? Es un protector gingival porque lo que tenemos que hacer es proteger todos esos tejidos. Al fin y al cabo estamos colocando un producto y puede dañarnos. Perfecto, pues nada, me voy a quedar yo aquí con esta cara siguiendo con el tratamiento... ...y ahora si queréis os volvemos a conectar para que vayáis viendo cómo va ese proceso de blanqueamiento dental. Se va a salir hasta esto. ¡Corten, corten! No pierdas la sonrisa, Tatiana, la verdad es que tiene una sonrisa preciosa. Como decíamos antes, ¿no? Qué vergüenza dice. Hay muchos beneficios pero también hay inconvenientes en lo que es el blanqueamiento dental. A Tatiana, ¿por qué le he visto la mano? Si no parecía Aníbal Lester en el silencio de los corderos. Sí, bueno, puede haber ciertas complicaciones. Muchas veces cuando se hace un blanqueamiento dental o si abusamos de productos con esa finalidad... ...se puede producir una hipersensibilidad, un dolor de encías, una especial sensibilidad al frío que la encía sangre. Entonces, bueno, es muy importante porque, bueno, si nos metemos en internet, en las redes sociales... ...pues está lleno de productos milagrosos que te lo aplicas, los compras con un código promocional... ...para algún influencer, para que se enriquezca y lo único que podemos conseguir es que la salud de nuestra boca se deteriore. Entonces, bueno, es importante que estos tratamientos estén supervisados por un equipo... ...como el que se expone la compañía Tatiana y que sea lo más seguro posible. Nosotros nos hemos encontrado en redes, pues, muchos anuncios, ¿no?, sobre productos que dicen que volverán súper blancos nuestros dientes. Vamos a hacer un repaso de esos anuncios, sobre todo, pues, para que tengan cuidado. Los años pasan y algunos hábitos o el consumo de algunos alimentos hacen que nuestra sonrisa pierda ese color blanco natural. Por eso el blanqueamiento dental es una técnica que muchos ponen en práctica. El objetivo, estético, ganando autoestima y mejorando la imagen personal, válida para todo en la vida. Dientes blancos es sinónimo de salud, pero ojo a los métodos a utilizar para lograrlo. Sin duda, la buena rutina y la higiene bucal ayudan a evitar dientes amarillos. Kids de farmacia, visitar al dentista y tener mucho cuidado con los remedios caseros que abundan en las redes... ...porque algunos blanquean los dientes, pero traen otros peligros para la salud. Si quieren una bonita sonrisa y que el blanco permanezca en su boca, no pierdan detalle de todos nuestros consejos. Consejos que seguíamos a darle, pero antes, Juan, es porque se vuelven los dientes amarillos. Yo el motivo, la edad. Conforme pasan los años, el esmalte de los dientes pierde vigor, pierde potencia y se va amarilleando. Luego, el tabaco, el fumar, es otra gran causa que convierte los dientes amarillos. Luego también, el fallo, los problemas en la higiene dental. Es importante usar, si puede ser un cepillo eléctrico, y también pasarnos muy bien el hilo dental... ...porque entre los dientes se quedan restos de comida y eso pues... Todos los días, ¿no? Todos los días. Y luego, bueno, a veces, el uso o la toma de ciertos medicamentos también puede dar este color amarillo a los dientes. Por ejemplo, algunos antibióticos como la ciclina, algunos antihipertensivos, algunos antipsicóticos. Es importante que también, a la hora de tener estos problemas en la coloración, que revisamos el botiquín que tenemos en casa. Ciertas enfermedades también pueden colorear los dientes y también ciertos tratamientos como proceso oncológico, la quimio, la radio. Y a veces también, pues la genética, que parece que es un cajón desastre, que todo lo soporta, pues pasa esto. Ciertas patologías, por ejemplo, como el síndrome de Sogren, que hace que las mucosas y que nuestro cuerpo tenga menos elasticidad, menos elasticidad. Pues al final esto puede repercutir también en el color amarillento de los dientes. Bueno, aquí nosotros tenemos, Juan, productos donde supuestamente blanquean y otros alimentos que también, en teoría, amarillean los dientes. Y para preguntarle, pues como dice Juan, a un experto, tenemos un odontólogo, es Mario Conbarrio, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos de la clínica. Yo, clínica dental. Yo, clínica dental. Bueno, aquí tenemos productos, como decíamos, que en teoría vuelven más blancos los dientes y otros que los vuelven más amarillos, más oscuros. Vamos a empezar por los alimentos, si les parece, para ver si hay mitos o no y también de estos productos, para ver si funciona o no. Empezamos primero por los medicamentos. Por ejemplo, este que tenemos aquí, ¿qué es exactamente? Esto es un blanqueador dental que se utiliza, se compra en farmacias y lo que hace es blanquear los dientes, pero bueno, blanquea algo. No blanquea mucho tampoco, digamos, porque los blanqueamientos de verdad se consiguen en la clínica dental. Claro, o sea, esto nos puede ayudar algo, pero es súper importante que esté supervisado. ¿Tú te lo comprarías? Yo no me lo compraría, no me lo compraría. El plátano, que yo no lo sabía, ¿blanquea los dientes? El plátano realmente lo único que produce es cuando nosotros comemos, pues que como tienes que limpiar, cuando comes, masticas y hace que se limpie el diente, pero no blanquea. No blanquea. No blanquea. Ah, pues mira. Por mucho plátano que comemos, no blanquea. ¿Esto qué es? Esto es bicarbonato. Bicarbonato. Se tiene la creencia de que, bueno, puede blanquearlo, pero lo que pasa es que cuando tú mezclas con el bicarbonato con agua puede provocar quemaduras en la boca, entonces tampoco yo te lo voy a recomendar. Lo recomendaría. Pero bueno. ¿Agua oxigenada? Agua oxigenada. Bueno. Hay gente que usa agua oxigenada para blanquear. Puede ser que, porque hay un componente cuando utilizamos blanqueamiento, que sí es de oxígeno, que sí es la misma que agua oxigenada, pero lo que puedes provocar es unas quemaduras en la boca también, que tampoco te lo voy a recomendar, porque no es controlado, exactamente. Claro. Puede blanquear algo bueno. ¿Y el aceite de coco? Nada. Nada. Nada, nada. Esto de hecho la primera vez que lo escucho que blanquea. Claro, esto lo hemos encontrado en internet, ¿no? Como producto que pueden blanquear. Sí, de medios caseros que pueden blanquear, pero bueno, lo más conocido son el bicarbonato y el agua oxigenada, creo que realmente yo no te los recomiendo. Que de aquí no recomendaríamos nada, ¿no? De aquí sí me quedó algo, me quedó esto y... Y el plátano, porque esas no comemos. Y el plátano come lo que quieras. Y de Canarias. Bueno, y estos son alimentos que en teoría vuelven amarillos en nuestros dientes, tenemos vino, vinagre, café y refrescos. Amarillos, oscuros, el vino, es verdad que cuando tú te tomas una copa de vino, te mancha todo, te mancha la lengua, te mancha toda la boca. Se queda ese color de uva, de vino tinto. El vino blanco, sin embargo, no mancha nada. No mancha nada. De todos estos alimentos, ¿cuál sería el que más mancharía los dientes? El café, sin duda, es el que más mancharía los dientes. Sí. El café y el té, que no está aquí, pero el té también mancha muchísimo los dientes. La verdad es que el vinagre, bueno, tampoco se echa mucho como para que vaya a manchar. En serio, a Coca-Cola sí es verdad que mancha algo, sobre todo lo recomendamos cuando hacemos un blanqueamiento que no utilizar ninguno de estos productos porque puede ser que te manchen los dientes porque el poro está más abierto del diente en ese caso. Bueno, y en caso de duda, pues consultar a uno de los odontólogos. Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Oye, Juan, ¿tú tienes historias, te han pasado cosas relacionadas con los dientes en urgencia? Gracias. Yo, precisamente, con este tema estoy especialmente sensibilizado, no porque tenga problemas de encías, sino porque la única reclamación que tengo, precisamente, pues la base fue esto de los dientes. Y es que, bueno, hace unos meses, pues llegó un hombre a la consulta con urgencia, bastante preocupado porque decía que en un mes su hija se casaba, que era el padrino y que, bueno, que tenía problemas de dientes, que tenía los dientes amarillos y que le recomendaba. A mí me pilló un poco así con el pez cambiado y le dije que, bueno, que para los dientes amarillos lo que yo le recomendaba en principio era una corbata marrón y la verdad que el hombre no le sentó del todo bien y, bueno. Qué raro, no lo entiendo, ¿eh? Yo tampoco. Luego ya me di cuenta que seguramente iba buscando, pues, el cacao, el coco, estos remedios caseros de internet que le pusieron un poquito de luz. Pero, bueno, son cosas del día a día de la consulta. Bueno, pues, doctores, Juan, Mario, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Ya saben, a cuidárselo, dientes, cepillárselo, el blanqueamiento es algo estético, pero sí que tiene que tener una boca sana con todos los consejos que nos han dado. Y a sonreír, con dientes amarillos blancos, pero sonreír es bueno. La que está sonriendo hoy más que nunca, y mira que ya sonriente, es Tatiana, que está ahora mismo, pues, en esa clínica dental recibiendo ese tratamiento. Ahí la están viendo, sí, la están viendo ahí y tiene ahora, como lo tinte, oscuro, me imagino que del tratamiento que le están realizando, ¿no? De esos productos. Y antes de irnos a publicidad, estábamos a punto de descubrir cómo, pues, le habían quedado los dientes a nuestra compañía de Tatiana, después de ese blanqueamiento, que recordamos, es un proceso estético que ustedes pueden realizarse, pero no necesariamente de salud. Tatiana, vamos a ver cómo brilla tu sonrisa, si ya antes brilla, me imagino que ahora será como un faro, así que ha llegado el momento. ¿Estáis preparados? Sí. Que son en tambores. Venga, tienes un redoble ahí, María. Venga, el redoble va ya. Uno. Ahí está. Mirad qué blanquitos me han quedado, qué contenta estoy. Estamos viendo elante. Estoy contentísima por el trabajo de Elena y de María, aquí en la clínica IOC. Contentísima. Es que uno se piensa que tienen los dientes blancos, pero hasta que no te haces un blanqueamiento, no te das cuenta de que pueden estar más blancos y más bonitos. Y bueno, ¿cuántos tonos hemos conseguido bajar, María? A ver, hemos conseguido mejorar un tonito del que llevaba, y eso que tiene reconstrucciones estéticas, que no suelen dar muy buen resultado, pero nada, estamos muy contentos, la verdad, nosotros también, me han quedado muy bonitos. Y ahora me toca cuidarme más los dientes todavía, si cabe, y ¿cuáles son esas recomendaciones para mantener este blanco perla que me habéis dejado? Nosotros siempre recomendamos, más o menos durante las próximas semanas, una dieta blanca, ¿vale? Y obviamente evitar hábitos como el café, tabaco, refrescos, que puedan, pues lo que viene siendo teñirlos mucho más rápido, ¿vale? Esto va a influir en la duración de nuestro tratamiento. Bueno, el café me va a costar un poco de decir, pero bueno, lo voy a cumplir a rajatabla para que me mantengan este blanco. Y nada, aquí me despido con esta sonrisa blanca que me han dejado, muchas gracias. Ha quedado una sonrisa muy bonita, ¿eh? Y muy blanca. Bueno, sonrisa...